Buen día para todos y todas y bienvenidos nuevamente a Sawabunali Hell and Life. En esta ocasión hablaremos sobre un aceite en particular. Hablaremos además de aceites mixtos o mezclas de aceites que componen un aceite como es el caso de Elevation. No haciendo más, comencemos. Podemos afirmar que la empresa mencionada acá abajo es la vanguardia, para nuestra opinión, en este tipo de aceites y mezclas. En esta, que es Elevation en particular y por la cual hablaremos, se caracteriza por ser una combinación de aceites esenciales que calman y refrescan a la persona que lo suele utilizar. Como lo menciona su nombre, esta mezcla ayuda o ayudará a elevar la mente y las emociones para crear una atmósfera alegre y relajante. Puedes usar de manera tópica o aromática para ver los beneficios de esta mezcla. Una vez uses el difusor de manera aromática, te podrás percatar de la mezcla dulce de flores y tonos cítricos, los cuales te podrán ayudar a disminuir la sensación de estrés, al tiempo que te podrá permitir notar un aroma energizante y refrescante. Elevation también se podrá usar por vía tópica, para promover la vitalidad, la confianza y un estado de ánimo alegre. Ahora pasaremos a hablar sobre cada uno de los componentes de esta mezcla de aceites. Flor de lavanda, sándalo hawaiano, cáscara de mandarina, flor de melisa, flor de ylanlan, flor de osmantus, hoja de mirto de limón. Comenzamos con la flor de lavanda, como está en un video anterior, el cual podrán ver en la parte superior derecha de este video en el signo de exclamación. Se podrá resumir con una planta de la familia de las lamíceas, la cual tiene un aroma vitalizante y te ayudará con estados de ánimo de estrés. Si quieres más información detallada de esta planta, te invitamos a ver el video en mención. Ahora el sándalo hawaiano. De una fuente renovable en Hawái, el sándalo ofrece una variedad de beneficios, incluye utilizar para suavizar la piel y mejorar los estados de ánimo. Con miles de años de uso documentado, este aceite tiene un alto valor para muchas personas. El sándalo hawaiano tiene un rico aroma dulce y leñoso que infunde tranquilidad y bienestar, por lo que es un aceite perfecto para incorporarlo en el masaje o en la aromaterapia. El sándalo es muy relajante y beneficioso para la piel, por lo que es muy solicitado para los productos del cuidado del cuerpo y la piel. Cáscara de mandarina. Nuevamente, te recordamos que tenemos otro video más específico sobre la mandarina y sus usos. Para no interiorizar en este tema, te podemos decir que la mandarina es un excelente producto para la armonía, para endulzar tus comidas y para difundir en tu hogar. Flor de melisa. La melisa, limoncillo, menta melisa, hoja de limón o toronjil es una hierba peregne de la familia de las lamíceas, la cual es originaria del sur de Europa y de la región mediterránea. Es apreciada por su fuerte aroma a limón, se utilizan en funciones como tranquilizante natural y su aceite esencial se aprovecha también en perfumería. Tiene un aroma similar al limón dulce, la planta melisa, también conocida como melisa oficialis o bálsamo de limón, es el origen herbaceo del aceite esencial de melisa. Este aceite raro se extrae de la hoja de la planta melisa y es apreciado por muchos, ya que con los demás aceites contiene grandes beneficios. El aceite esencial de melisa contiene fuertes propiedades que te ayudarán a promover sensaciones de calma. Cuando se usa aromática o tópicamente puede ayudar a promover sentimientos de relajación y a mejorar también el estado de ánimo. El aceite de melisa también es valorado por su aroma fresco, dulce y cítrico. Flor de Ilan Lan Es un árbol de crecimiento rápido que va más allá de los 5 metros al año y llega a los 12 metros cuando su crecimiento está completo. Crece en la luz completa o parcial y prefiere tierras ácidas en su hábitat de la selva húmeda. Las hojas son largas, suaves y esplendorosas. La flor verdosa, amarillenta y raramente rosa. Es crespa como una estrella de mar y brinda un aceite esencial. La flor de Ilan Lan se ha utilizado durante siglos en el desarrollo de perfumes, en aromaterapia y para adornar eventos. Esta flor produce un aceite esencial versátil. Dentro de los muchos beneficios y usos del aceite esencial de Ilan Lan, está promover una piel y cabello de apariencia radiante. También es famoso por su poderosa capacidad para brindar bienestar cuando se usa internamente. Flor de Usmantus El olivio fragante, olivio dulce u osmanto, oloroso, es una especie de arbusto de la familia Oláceas, nativo de Asia, que se encuentra desde el Himalaya hasta la China y el sur de Japón. Es cultivado como planta ornamental en Asia, Europa, Norteamérica y otros sitios del mundo por el delicioso perfume de sus flores, que recuerda la fragancia de los melocotones. Han sido seleccionados en cultivares según el color de las flores. Hoja de Mirto de Limón Esta es una planta con flor de la familia Mirtáceas. Es endémica de los bosques lluviosos subtropicales del este y sudeste de Queensland, Australia, con una distribución natural desde Mackey a Brisbane. Otros nombres comunes son Lemon Scent Mitle o Mirto Aroma de Limón, Lemon Scent Ironwood, Corteza de Hierro, Aroma de Limón. El Mirto Limón es uno de los más conocidos saborizantes de la bush food y a veces es mencionado como reina de las hierbas de limón. La hoja con frecuencia se usa como trozos deshidratados o en la forma de esencia de sabor escapsulada. Tiene un rango de usos tales como pizcas de mirto de limón en pancakes, sazón en pastas, la hoja entera como con pescado horneado, en infusiones en macadamia o en aceites vegetales, incluyendo también mezclas de tés. Usos y beneficios. Primero, como la mezcla Elevation se compone de aceites esenciales, revitalizantes y estimulantes, es perfecta cuando requieres usarla para mejorar un estado de ánimo decaído o sentimiento de tristeza. Puedes usar este aceite de forma tópica o aromática para aumentar la vitalidad y energías positivas. Este aceite tiene una particularidad y es que su aroma provee una sensación refrescante cada vez que se use. Se compone de aceites esenciales de flores y cítricos y su fragancia dulce y floral refleja sus orígenes vegetales. No permitas que el estrés o los nervios ante una entrevista de ámbito laboral o personal te intimiden o eviten que expongas una imagen favorable. Utiliza este aceite esencial antes de cualquier cita de trabajo o estudios. Difunde esta esencia para promover sentimientos de confianza y autoestima. Siente la confianza para afrontar el día a día con este aceite. Aplica tópicamente. Para obtener resultados rápidos puedes frotar la mezcla sobre el corazón, las sienes, las muñecas, para mejorar el estado de ánimo y promover la vitalidad. Esta sencilla aplicación se puede hacer en cualquier momento del día. Despertar a los niños y adolescentes puede resultar una tarea difícil en algunos casos. El despertar aturdido después de un sueño profundo proyecta una sombra de negatividad durante la mañana. Para ayudar a tus hijos a despertarse en un estado de ánimo más feliz y alentador, difunde este aceite esencial en las mañanas antes de despertarlos para crear un estado y ambiente de ánimo más alegre. Cuando las tensiones y las tareas del día se ciernen sobre ti, asegúrate de dar un paso atrás y tomar un merecido descanso. O mejor aún, un baño caliente con la mezcla de aceites esenciales Elevation. Para una experiencia más relajante, lleva a tu baño con la temperatura que quieres de agua y agrega unas goticas de aceite esencial que de seguro te ayudará a reducir los estados de estrés y cansancio. Si acaso no cuentas con bañera, puedes colocar unas pocas gotas sobre tus pies para ayudar. Precauciones Posible sensibilidad al producto. Recuerda hacer la prueba de sensibilidad antes de usar los aceites esenciales. No dejar al alcance de niños. No exponerte al sol directo al momento de usar el aceite en lo posible. Consulta a tu médico tratante si tienes dudas sobre su uso. Evita el contacto con ojos, oídos internos y zonas sensibles. Si quieres más información sobre cómo adquirir algún aceite esencial u otro producto, te dejaré un número de WhatsApp en el cual te podrán asesorar para adquirir una excelente esencia para tu entorno y hogar. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales te dejaré también en la descripción de este video. Nos apoyarías demasiado dejando tu like y compartiendo esta información con amigos y allegados. Gracias por ver este video y hasta la próxima.